Música Buenas tardes a todos Estamos ya en la barriada La Paz de Arcos Está comenzando a salir la chabalgata por esta zona de Los Reyes Un poco con retraso Pero bueno, ya está en la calle Música 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 Todo el mundo quiere caramelos, quiere juguetes, muchas personas en la barriada de La Paz. Detrás, pues, protección civil, cruz roja. Nosotros vamos a terminar aquí nuestra conexión en directo. Ahora, pues, ya sigue calle El Molino, San Francisco, Peña Picada, calle Corredera, hasta llegar a San Juan de Dios. Y a continuación, pues, se repartirán allí todos los regalos. Muchas gracias, un saludo para todas las personas que han seguido este directo. Muy buenas tardes desde Arco de la Frontera.